Es una excelente compañía en toda reunión. Tiene los ingredientes perfectos para endulzar el paladar. Encaprichado es un cóctel a base de crema de ron, ideal en todo grato momento y fácil de preparar. Dos onzas de capricho, va a usar una onza de licor de fresas, una onza de perfecto amor y una onza de leche condensada. Eso lo va a coctelear rápidamente, aquí ya tiene hielo, luego lo vamos a poner en nuestra copa martini. Y la decoración va a ser una flor que la tenemos por acá. Aquí ya tenemos el cóctel preparado, lo único que queda es poner la decoración, que es el toque especial del cóctel. Ahí está. Sorprende y deleite con este y muchos más tragos. Aprende de una manera sencilla y rápida en la alta escuela de bar profesional Gourmet Bar. ¿Qué tal, Lisset? ¿Es difícil preparar ese trago? Al principio sí, pero con mis profesores que me han estado enseñando, ya lo veo un poco más fácil ya. Se me hace más fácil preparar los cócteles. ¿Cuánto tiempo que vienes a estudiar? Ya acabo de terminar mi segundo mes, recién la segunda pasada. Ya estoy entrando al tercer mes y me va bien. Conviértase en todo un experto en la preparación de tragos, en un ambiente diseñado, pensado para usted. Las clases que están empezando este 18 de agosto en tres horarios, llámenos al 421 1026 o entren a www.gourmetbar.com.pe. Para los televidentes de Canal 5 tenemos un 20% de descuento. Para las personas que llamen hoy y les den un código para que empiecen este 18 de agosto el curso intensivo de bar profesional.